Arriba las palas de la pipa, muy bien, vamos Recordamos el segundo disco de la pipa Sí señor A la fiesta del gran poder me voy a bailar A la fiesta del gran poder me voy a bailar Esa danza tradicional, hasta el amanecer Esa danza tradicional, hasta el amanecer Por las calles de Vilapaz, matraca el compás Por las calles de Vilapaz, matraca el compás Morena da multicolor, hasta el amanecer Morena da multicolor, hasta el amanecer Tengo el corazón enamorado de mi Chucuta, Regia Morena Tengo el corazón enamorado de mi Chucuta, Regia Morena Muchas gracias Somos Ancestros Y recordamos este viernes 20 de noviembre En el Hotel Torino Ancestros y Conciertos Siga mi vida Por las calles de Vilapaz, matraca el compás Por las calles de Vilapaz, matraca el compás Morena da multicolor, hasta el amanecer Morena da multicolor, hasta el amanecer Tengo el corazón enamorado de mi Chucuta, Regia Morena Tengo el corazón enamorado de mi Chucuta, Regia Morena Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!